El acto de aceptación de su compromiso de matrimonio civil. Una vez conscientes de lo que implica el matrimonio, les pregunto, ¿aceptas como esposo, como esposa a la persona que tienes frente a ti, siendo la ley y la sociedad quien te la confía y promete serle fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarla y respetarla? Este 14 de febrero, 1,500 parejas unieron sus vidas en matrimonio en una ceremonia que encabezó la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, en las instalaciones del Museo Interactivo Tijuana, El Trompo. Los contrayentes como María Briseño y Juan Luis Ramírez, cuya historia inició en las calles de la zona centro hace 15 años, decidieron dar el sí acepto este día de San Valentín. Lo planeamos hace tiempo y fuimos a pláticas, platicamos con los niños y todo, para que estuviera uno feliz juntos, como siempre, con una buena familia. Ay, porque es un día muy bonito y siempre juré casarme el 14 de febrero y ya se me hizo al fin. ¿Cuánto tiempo tenían de novios? A ver, cuéntanos. 15 años, ¿no? 15 años, ya toda una vida, gracias a Dios, y ahora se nos hizo. Pero no solo fueron ellos. La alcaldesa Montserrat Caballero unió en matrimonio a 74 extranjeros y 26 parejas de la comunidad LGBTQ+, como Carmen y Ara, quienes tienen más de 30 años conociéndose y hoy, a un año de su compromiso, decidieron dar el siguiente paso. Nos conocimos de niñas jugando en la calle, un tiempo no nos vimos, luego nos veíamos, nos volvíamos a reencontrar. ¿Hoy hace un año? Sí. Ella. Yo. Ara explicó que el proceso para contraer matrimonio en Tijuana fue fácil, ya que intentaron casarse en Guanajuato. Sin embargo, el gobierno local puso varias trabas, por lo que aseguró que Tijuana sí es incluyente con la comunidad. Pero quien dio una inesperada sorpresa fue la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, al anunciar que contraerá matrimonio justamente en una ceremonia de matrimonios colectivos. En una boda colectiva, yo creo que es importante hacerles sentir a los ciudadanos que estamos con ellos no de dientes para afuera, ni solo comiéndonos unos tacos el fin de semana, sino realmente viviendo estas experiencias, porque para nosotros es muy importante incentivar los matrimonios colectivos para su vida jurídica y pues realmente es la gente que me dio el voto. Así que es mi deber como tijuanense y me siento muy contenta de casarme de esta manera. Con imágenes de Andrés Gamboa. Para Primer Sistema de Noticias reportó Carolina Vázquez. Gracias.